Bienvenidos, comenzamos una nueva sección de subida a Bloat de archivo. Vamos a agregar un nuevo campo al cliente, su propia imagen, alguna foto que le podamos subir. Entonces nos vamos a ir a Controlador, a Controller, Cliente, ResController y lo vamos a implementar. Para poder subir archivo tiene que ser a través de FormData, de datos de un formulario que soporte Multipart. Eso es el requerimiento y lo que necesitamos para subir cualquier tipo de archivo. Por lo tanto, en el formulario convencional del cliente cuando se registra, en realidad no nos sirve. Ya que estamos enviando los datos en un response body, dentro del cuerpo del request, en una estructura JSON. Y lo que necesitamos es pasar la imagen como un dato del formulario, Multipart File. Entonces para que no haya incompatibilidad ni tampoco tener que modificar este método Create para que soporte FormData. Lo ideal y una muy buena práctica es implementar la subida de forma aparte, en otro método Handler del controlador. Por ejemplo, en nuestra aplicación con Angular, vamos a implementar el perfil del usuario, su página de detalle. Y ahí vamos a implementar la subida de la foto. Bien, entonces vamos a crear este método. Este método que le vamos a llamar Bloat. Vamos al final del controlador. Este método, como todo, va a retornar un response entity. Y lo podríamos llamar, por ejemplo, Abloat. Va a recibir dos argumentos, dos parámetros, que serían en el fondo el archivo, la foto, del tipo Multipart File. Y por otro lado, vamos a recibir el ID del cliente. Claro, porque la idea es obtener el cliente y en la base de datos, registrar, guardar, actualizar el nombre de la foto. Entonces un response entity. Puede ser cualquier cosa. Y le vamos a llamar Abloat. Bien, como decía, entonces un requestParam. Esto obviamente se obtiene directamente desde el objeto request. Por lo tanto, Spring, de forma automática, este parámetro del request, lo va a obtener del request. Y lo inyecta a este atributo anotado con requestParam. Y le damos el nombre al parámetro. Por ejemplo, le podríamos colocar archivo o file, como queramos. Y es del tipo Multipart. MultipartFile. Lo vamos a importar. Y como argumento, archivo. Bien, coma. Y tenemos que pasar el otro parámetro que sería el ID del cliente, que también va a ser un requestParam. En este caso, un longID. Bien, acá marca en rojo porque tenemos que importar. Importamos la anotación requestParam. Perfecto. Acá tenemos que retornar entonces un response entity que hace del tipo create, ya que estamos actualizando un registro en la tabla. En este caso, la imagen. Estamos actualizando la tabla del cliente con la imagen. Y además, estamos subiendo la foto, la imagen, en el servidor. Entonces, retornamos un response entity con el status created. Y vamos a tener también el objeto map. Response map. Claro, y porque tenemos que pasar también mensajes al usuario. Por ejemplo, si se ha subido correctamente la imagen o también para manejar cualquier tipo de error que pueda ocurrir. Falta, y lo más importante, bueno, es mapear nuestra ruta. Un post mapping. Por ejemplo, upload. Y tenemos que agregar también el clientes, ya que estamos subiendo la imagen del cliente. Entonces, la ruta completa sería API clientes upload. Del tipo post. Bien, y ahí tenemos. Acá tenemos el ID. Por lo tanto, acá tenemos que capturar el cliente por su ID. Lo vamos a buscar a la base de datos. Entonces, a través del service. Find por ID. Buscar por ID. Y estamos OK. Ya tenemos el cliente. Bien, entonces ahora tenemos que subir el archivo. Obtener el nombre del archivo y se lo asignamos al cliente. Pero bueno, antes de pasar el nombre o la foto al cliente. Tenemos que ir a la clase cliente. A la clase entity. Y agregar este nuevo campo. Y atributo. Nos vamos entonces a la clase entity. Cliente. Por acá, debajo de createAd. Vamos a tener otro campo. Y le vamos a llamar foto. Automáticamente va a estar mapeado a la columna foto en la tabla clientes. En la base de datos. Y como siempre, también tenemos que tener los getter y setter. Nos vamos al final de la clase. Como por acá. Clic derecho. Source. Generar getter and setter. Marcamos foto. OK. Bien. Ahí estamos listos. Ahí tenemos el campo foto con su getter y setter. Volvemos al controlador. Y utilizando el archivo que contiene la foto que se está subiendo desde el cliente. Desde Angular. Pero tenemos que validar. Si realmente viene, existe la imagen. Si se está subiendo. Archivo. Si es distinto a empty. Entonces ahí lo subimos. Obtenemos el nombre. Asignamos la ruta. Donde lo vamos a almacenar en nuestro servidor. Y le pasamos el nombre del archivo al cliente. Y actualizamos al cliente también. Eso sería todo. Entonces un if. Is empty. Pero que sea distinto. Es decir, si es distinto a is empty. Entonces acá colocamos un signo de exclamación. Si es distinto. Vamos a copiar la imagen. Lo primero es obtener el nombre original. Por ejemplo, nombre archivo. Lo obtenemos a través del archivo. Get original filename. Nombre original del archivo. Perfecto. Ahora tenemos que seleccionar alguna ruta en nuestro equipo. Una ruta externa a nuestro proyecto. Ahora igual podemos crear una carpeta dentro del proyecto. Por ejemplo, upload. Para que lo tengamos todo junto. Pero esta ruta no es la que se va a desplegar dentro del war. O del yard cuando hagamos el deploy. Esta ruta queda en un directorio físico de nuestro equipo. De nuestro servidor. Y podemos acceder y leer las imágenes que están guardadas ahí. Desde nuestra aplicación con Spring. Podemos acceder a esa imagen. Leerla y mostrarla. Pero no está dentro del deploy. No está dentro ni del yard ni del war. Y eso tiene que estar bien claro. Por lo tanto, es un directorio externo. Al que estamos desplegando en el servidor. Independientemente de si creamos la carpeta. Por ejemplo, en nuestro proyecto con el código source. Con el código fuente. Simplemente lo vamos a crear acá. Este directorio. Para que tengamos todo junto. Entonces acá con clic derecho. New. Vamos a crear una carpeta. Le vamos a llamar upload. Pero insisto. Puede estar en cualquier parte de nuestra máquina. Por ejemplo, incluso en el directorio temp. En la raíz de nuestro disco. En cualquier lugar. Bien. Ya que tenemos definida nuestra carpeta externa. A nuestro war o yard que vamos a desplegar. Acá tenemos que indicar la ruta. Es del tipo pad de java. Por lo tanto, esta clase la tenemos que importar. Ruta archivo. Ahora utilizamos pad en plural. Con S. Get. Acá colocamos nuestro directorio. Uploads. Como está dentro de nuestro proyecto. Del código fuente. Simplemente se define como una ruta. Relativa a nuestro proyecto. Ya que está en la raíz. Ahora si colocamos una ruta externa. Por ejemplo, en el disco C. En la carpeta temp. Acá tenemos que colocar la ruta absoluta. Por ejemplo, c dos puntos. Large, large. Temp. Uploads. De forma directa. Si estamos en Linux. Por ejemplo. Slarch. Opt. Slarch. Algún directorio. O la carpeta home. En fin. Lo siguiente es resolver el nombre archivo. Para concatenar. Unir. Dentro del upload. Como una única ruta. Entonces resolve. Podemos tener otro pad. O un string. Con el pad. En este caso sería el nombre del archivo. Y acá le damos. To absolute pad. Y acá va a dar la ruta completa. Incluso. Incluyendo. La ubicación en que está. En nuestro disco. De nuestra máquina. Por ejemplo. Si está en C. Y el directorio completo. Donde se encuentra. Uploads. Luego tenemos que importar el pad. Acá. Import pad. De java. NIO file. Y tenemos la ruta. Lo siguiente. Ya que tenemos nuestro archivo. Y la ruta. Donde queremos subir nuestra foto. Ahora simplemente con files. Punto. Copy. Y seleccionamos. Input string. Con el pad. El options. Es opcional. Así que eso lo podemos quitar. Y acá. En in. Simplemente sería. Archivo. Get input string. Y en el target. Que es donde vamos a subir nuestra foto. Ruta archivo. Ya contiene el nombre que le vamos a llamar. Y acá tenemos que manejar. Excepciones. Manejo de error. Entonces agregamos el try and catch. Con su run. Con try and catch. Perfecto. Entonces para resumir el copy. Lo que hace es mover. Copiar el archivo. Que hemos subido al servidor. A la ruta escogida. Si todo sale bien. Si se sube. No ocurre ningún error. Entonces cliente. Set photo. Y que vamos a pasar. Nombre archivo. Vamos a guardar el nombre archivo. En el cliente. Para que después lo podamos mostrar. En angular. Y que faltaría. Faltaría actualizar al cliente. Entonces con el cliente service. Punto save. Y guardamos el cliente. Y podríamos pasar por ejemplo. Un mensaje a la respuesta. El response. A nuestro JSON. Por ejemplo. El mensaje y el cliente actualizado. Con su imagen. Con su foto. Ha subido correctamente la imagen. Y acá concatenamos. Damos un espacio. Concatenamos el nombre del archivo. Ya tenemos casi todo. Ahora podríamos manejar error. ¿Qué pasa si falla? Bien. Si falla. Como siempre. Vamos a retornar. Un internal server error. Entonces podríamos copiar. Algún response entity. Que retorne. Un status. Internal server error. Lo dejamos acá. Y tenemos que dar el mensaje. También lo podemos copiar. Y lo modificamos. Por ejemplo. Error al subir la imagen. Y acá le podemos agregar. Concatenar. El nombre y la imagen. Por ejemplo. Un espacio. Nombre archivo. Bien. Y también el error. Podemos copiar. Y pegamos. Para tener el detalle. Pero acá. El detalle. Lo tenemos en realidad. Simplemente. Get cause. Get cause. Y get mensaje. Perfecto. Ahí tenemos implementado entonces. Nuestro upload. Bien. En la próxima clase. Lo vamos a probar. En postman. Vamos a subir un archivo. Y vamos a ver cómo funciona. Sin más. Quedamos hasta acá. Nos vemos.